Lógicamente las personas que sufren este tipo de situaciones no se puede esperar que estén satisfechas ni contentas con ninguna respuesta porque el golpe es duro, es duro en lo económico pero también en lo emocional. A mí me ha tocado convivir en varias situaciones con casos parecidos y creo que la tarea del municipio es estar cerca, asistir a los damnificados, ayudar en todo lo posible, pero ningún municipio en la Argentina está en condiciones de afrontar compensaciones económicas, resarcimientos económicos, que no es serio haberlo planteado. En el caso de Santa Fe hace 10 años fue la provincia la que atendió esas situaciones, en el caso de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires fue el gobierno nacional con algún tipo de ayuda económica o de beneficios. creo que por otra parte me parece que la Municipalidad de Rosario ha tenido una actitud muy decidida a lo largo de casi 25 años para justamente desarrollar un ambicioso plan de obras en materia de lucha contra las inundaciones, gracias a eso gran parte de la ciudad generalmente no se inunda, en este caso hubo una situación particular, ya se está trabajando en el diseño de nuevas obras para resolver el problema, bueno, creo que ahí está la tarea del municipio.